Décimo tercera actación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, por tu santa, somos los bendiciones del mundo. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos. Y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudado por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Es seña conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre, que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María. Padre.